Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Y comenzamos esta semana con el impulso misionero que nos dejó el festejo de los 10 años de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Este fin de semana que pasó en la Arquidiócesis de Buenos Aires, nos reunimos para celebrarla, para entenderla un poquito más, para hacerla presente en nuestras comunidades, para que pueda encarnarse en nosotros y para poder misionarla día a día. El Evangelii Gaudium está más vigente que nunca y así lo celebramos en la Arquidiócesis. Nos los cuenta nuestra colega Flora Mayo. Sueño con una Iglesia misionera capaz de transformarlo todo, nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que hoy está cumpliendo 10 años. La Iglesia de Buenos Aires hoy se reunió en el Seminario Catequístico de Buenos Aires. 600 agentes pastorales de diferentes parroquias, seminaristas, sacerdotes, se juntaron a reflexionar, a compartir, a intercambiar, a charlar de los diferentes puntos que propone este documento. Y sobre todo a escuchar y a proponer esta Iglesia en salida de la que nos habla el Papa Francisco. Esta Iglesia que sale a anunciar el Evangelio con alegría. Bueno, hoy estamos celebrando los 10 años del Evangelii Gaudium, de la alegría del Evangelio. Queremos celebrarlo a Francisco, celebrar la Evangelii Gaudium, pero sobre todo queremos poner en práctica su magisterio, que es un regalo del Espíritu para nuestra Iglesia de hoy, para nuestro mundo de hoy, pero un regalo especial para la Arquidiócesis de Buenos Aires. Tomando todo el camino sinodal que realizó la Arquidiócesis y actualizando el mensaje de Francisco, poder ahora desafiarnos a actualizar esta exhortación en las parroquias, en los movimientos, en los distintos grupos. Bueno, ser, como digo yo, los catequistas de Evangelii Gaudium, ser cáritas de Evangelii Gaudium, ser los jóvenes del Evangelii Gaudium y así podríamos hablar de cada área y de cada movimiento en nuestra Iglesia. El arzobispo nos propuso esto, ¿no? Releer el documento, pero en el contexto 20-23, con las novedades de este tiempo. Y cuando vamos releyendo nos damos cuenta de la vigencia y del pensamiento lúcido del Papa, que es totalmente aplicable hoy, sino el que nos sigue dando consejos, nos ilumina y nos indica un sendero por donde quiere que la Iglesia transite en estos tiempos. Como es un documento programático para la pastoral, no solo hay que leerlo, conocerlo, sino que hay que buscar ponerlo en práctica. Y un poco la jornada que hoy estamos haciendo busca eso, ¿no? Volver a leerlo o leerlo por primera vez si no lo leímos, pero sobre todo incentivar a su aplicación. Lo que vamos a hacer es, bueno, un rato de recepción en el patio, después vamos a tener un momento de oración con frases de la alegría del Evangelio, unas palabras del arzobispo que nos van a iluminar y después hemos seleccionado algunos temas para que las personas durante una hora, en grupitos de 10, puedan reflexionar. Pero con este esquema, un esquema interesante propuesto, que es el esfuerzo de escuchar lo que tiene el otro para decir con respecto al documento. No tanto lo que yo quiero decir, sino como una oreja grande para escuchar lo que el otro dice, a ver cómo repercute el documento hoy, ¿no? Lo que es, hace bien eso, esto que llamamos empatía, ¿no? Que, a ver, ¿qué dice el otro? Dijo el Padre Gustavo muy bien, decía, bueno, no podemos decir que escuchamos al Espíritu Santo, a quien no vemos, sino escuchamos al hermano, a quien sí vemos. No estamos acostumbrados culturalmente a la escucha, sino a responder inmediatamente y a hablar siempre. Entonces creo que puede ser un lindo ejercicio sinodal. Tiene varios puntos este documento que son muy actuales. ¿Cuáles son esos puntos que usted rescata, que se tocan con la realidad de Argentina y del mundo? Bueno, es un anuncio de lo que se llama el querigma, ¿no? Algo esencial, ¿no? Jesucristo te ama, dio su vida por vos, está vivo, camina a tu lado para acompañarte, para sanarte, para liberarte. Y el encuentro con Jesús es un encuentro que lleva a la vida comunitaria, ¿no? Es un encuentro con el Señor que nos habla de la necesidad de la fraternidad y de la amistad social. Y es un poco, bueno, la proyección de la Iglesia como en este tiempo, las homilías, cómo son las homilías cortas, largas, las tentaciones que uno tiene al momento de evangelizar, también en cuanto a la mirada nueva sobre este mundo, el tema también de la justicia social y la pobreza. Bueno, son los grandes temas que el Papa toca y sobre todo la alegría que tiene el evangelizar, ¿no? Rescatar eso que brota desde el corazón de Jesús. Nos tocó las motivaciones espirituales para salir en misión, que es lo que dijo el Papa, volver a encontrar la alegría en Jesús, que la gente encuentre la alegría en Jesús, no que entremos por la doctrina, como dijo el arzobispo ahora. Y en mi caso en particular me tocó las tentaciones que tenemos los agentes pastorales, ¿no? Unas tentaciones en las que a veces podemos caer y que eso lleva a apagar este fuego de anunciar el Evangelio. Pero lo que nos fue tocando a cada uno, ¿no? Como nada es lo mismo con Jesús o sin Jesús. No perder la nota de que si tenemos fe, si hay Evangelio en nuestra vida, hay alegría para transmitir, para compartir y creo que eso es lo que quiere que practiquemos también nosotros acá en la arquidiócesis. Y al comienzo hubo un detalle especial, que fue una torta con una velita que no se apagó. ¿Por qué? Una torta celebrando los 10 años del Evangelio Gaudium y ¿por qué no la apagamos? Porque no queremos que se apague el fuego del espíritu, no queremos que se apague el entusiasmo y la audacia apostólica, no queremos que el viento sople y se lleve la letra del Evangelio Gaudium. Al contrario, queremos que se concrete. Así yo contaba una anécdota del pontificado breve de Juan Pablo I, en el cual en un momento todo un discurso que él tenía y unos papeles se los llevó el viento y se volaron por todos los techos del Vaticano y estaban todos buscando los papeles. Bueno, ojalá que no nos pase eso con el Evangelio Gaudium, que sean finalmente hojas que vuelan por el viento. Tenemos el compromiso de ser la arquidiócesis de la Evangelio Gaudium. La semana pasada nos conectamos con París para anticipar la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy los invitamos a compartirla aquí en la arquidiócesis de Buenos Aires porque el pasado lunes fue el Día de la Virgen y en su santuario de Parque Chacabuco estuvo compartiendo con la comunidad nuestro colega Matías Boca. Dejemos que María nos mire el corazón, que con su mirada de madre nos desnude la vida. delante de ella no hay que tener vergüenza. Dejemos que ella entonces le cuente a Jesús lo que nos falta. Medalla Signo de Esperanza bajo este lema y pasadas las once y media de la noche de este día lunes seguimos compartiendo, seguimos celebrando aquí, juntos a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Acabamos de terminar la celebración de la misa de la Medalla Milagrosa después de una procesión multitudinaria, una procesión increíble por acá, por Parque Chacabuco que de algún modo demostró una vez más la enorme devoción que tiene el pueblo argentino por la Virgen. En este caso, en la Ciudad de Buenos Aires por la devoción de la Medalla Milagrosa. Ha sido multitudinaria como todos los años, a pesar de que hoy hizo mucho calor, se colmó la iglesia durante todo el día y la procesión fue multitudinaria. Hemos visto a niños, ancianos, a gente de todas las edades que han venido de muchísimas partes de Buenos Aires y hasta de más lejos, de diferentes provincias. Ha recorrido, como hace muchísimos años, alrededor del Parque Chacabuco la imagen de la Virgen y ha sido una gran fiesta. Hemos caminado con el arzobispo y con el obispo auxiliar. Y a lo largo del día hemos escuchado y hemos recibido a peregrinos de diferentes lugares, de Buenos Aires y también de provincias dimítrofes. De Entre Ríos, de La Pampa también han venido para celebrar este día especial con nosotros. En la cual, la Virgen María, como la tenemos en el altar, recibe a todos con los brazos a bien. En la peregrinación, muchísima gente está desbordante galería, emocionadísima, ¿sí? Hay muchísimas personas que vienen del interior del país, de todas las provincias, ¿sí? No sé, se comunican con nosotros y van escribiendo, mamá, yo ya estoy yendo desde Santa Cruz, desde Misiones, especialmente en este 27 para acompañarte, para recorrer, para regalarte una hora mínimamente de mi día a vos, a vos que me das absolutamente todo. Misiones, El lema que elegimos fue medalla, signo de esperanza. Esa esperanza que significa esperar en. ¿En qué esperamos? No solamente en las promesas que ella tiene para cada uno de sus hijos, sino también esa promesa que tiene Jesús, Rey del Universo, para con nosotros, que somos también escuchados por Él. Aquí estamos caminando siempre con María, no importa la educación, hoy celebramos la medalla milagrosa, pero bueno, María llama a los jóvenes y esa es la gran alegría y esa es la esperanza. Por eso, con este lema, día a día durante la novena fuimos construyendo la medalla milagrosa, cada uno de sus símbolos, partecitas por partecita. Hoy nos llevamos muchísima emoción, muchísima bondad para repartir, nos llevamos también el ánimo para poder llevar la buena noticia hacia las periferias. Seguramente porque María nos anima cuando peregrina es justamente llevándose eso, la esperanza o el mismo el Evangelio. Así que, ¿qué nos pide? Que lo repartamos. Todo lo que recibimos hoy, poder entregar o darlo un poquito hacia los demás. Nos vamos colmados de paz, de alegría. No hay un peregrino que no se vaya de su casa con mucha esperanza en el corazón. A pesar de las dificultades que nos toca vivir en la vida, que es la vida, la cruz, pero María nos da la esperanza de que siempre vamos a estar un poco mejor, trabajando siempre por el reino. Me dio más de lo que yo le podía dar. Lo que yo le puedo dar es un poquitito de lo que ella me da. Hoy ella realmente me amó y me abrazó un montón. La amo. La Virgen dice en el Evangelio de hoy, hagan todo lo que Él les diga. Bueno, Jesús más que nunca nos pide que seamos hermanos. Creo que tenemos que construir una Argentina grande, unidos, como hermanos, dejar de lado los enfrentamientos. Y entonces, hagámosle caso a la Virgen, hagámosle caso a la medalla milagrosa, hagámos lo que Jesús nos pide, vivamos como hermanos. Creo que ese es el gran mensaje que nos llevamos hoy de esta hermosísima fiesta acá en Parque Chacabuco. Gracias, que Dios los bendiga. Mamá María, te amo, te amo un montón. Ya nos acercamos a la fecha. El próximo 16 de diciembre está muy cerca la fecha de beatificación del Cardenal Piroño. Esta noticia tan linda para toda la Iglesia Argentina. Es importante recordarlo para que todos podamos participar. Será allí en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será importante también, me parece, recordar y comprender la importancia de la figura del Cardenal Piroño para nuestra Iglesia y para la Iglesia del Mundo. Por eso estamos conectados ya con Monseñor Ariel Torrado Moscón y él es el Obispo de 9 de Julio, la diócesis natal del Cardenal Piroño. Bienvenido, Padre Ariel. Gracias por estar acá con nosotros. Un gusto muy grande, Gabriela, que me dé esta oportunidad de poder tomar contacto con toda la querida audiencia del Canal Orbe para poder avanzar y profundizar en la preparación para este momento de gracia que estamos viviendo en la Iglesia en la Argentina con ocasión de la beatificación del Cardenal Piroño. Yo pensaba, cuando ahora lo escuchaba, qué habrá significado para toda la comunidad de 9 de Julio, ¿no? Que un hijo tan querido de esa comunidad, bueno, tener el orgullo de contarlo ya con su camino en la Iglesia, porque el Cardenal Piroño ahora va a ser beato, pero su fama de santidad y su trabajo en la Iglesia es muy grande. ¿Cómo recibieron esta noticia? Bueno, por sobre todo la alegría de que un vecino nuestro tenga la gracia de llegar al culmen de la vida cristiana, que es, bueno, este reconocimiento de la Iglesia por parte del Papa Francisco, de primeramente las virtudes heroicas del Cardenal Piroño, luego del milagro y, por tanto, de este paso fundamental en el proceso de canonización, que es, bueno, la beatificación del querido Eduardo Francisco Piroño. Y aquí lo miramos sobre todo como un evento de gracia que está vinculado al bautismo. Él nació aquí en 9 de Julio, pero nació también a la gracia aquí en 9 de Julio. Es en la pila bautismal de la Iglesia parroquial, que hoy día es la catedral, bueno, donde él recibió la gracia de ser hijo de Dios y, por cierto, el don para poder vivir en plenitud su vida cristiana. Y, por lo tanto, los 9 de Julio, que estamos orgullosos, sin duda, por este hecho y este acontecimiento, nos sentimos interpelados a procurar también nosotros seguir el camino de la santidad, porque de eso se trata. O sea, que también nosotros, de la misma manera que el Cardenal Pironio, tengamos ese deseo de ser santos. A los chicos de la catequesis, de manera muy especial, les hablábamos que, así como, bueno, el Papa Francisco nos ha invitado a reconocer al santo de la puerta de al lado, ahora nosotros vemos hecha realidad esa expresión, porque hay alguien, un vecino nuestro, alguien de la puerta de al lado nuestro, que, bueno, tiene la gracia de ser reconocido por sus virtudes heroicas y de ser reconocido en este camino hacia la santidad como beato. Así que, realmente, para nosotros nos llena de orgullo y lo vemos como una responsabilidad de tomar mayor conciencia de esa vocación universal a la santidad. El Papa Francisco lo recuerda continuamente y ya el Concilio Vaticano II, usted recordará que, bueno, de manera muy especial, nos ha hecho hincapié en la importancia de descubrir que todos estamos llamados a ser santos. Bueno, me parece que es un llamado y de eso se trata, y de esa manera nos estamos preparando el 9 de julio, es un llamado a descubrir que este vecino santo nos está interpelando a todos a tomar conciencia de esta gracia recibida en el bautismo y que todos tenemos que encaminarnos, no solamente a ser buenos cristianos, a ser santos. ¿Qué actitudes, qué características del Cardinal Pironio le gusta resaltar cuando le habla, o a los chicos, o a los adultos, a los jóvenes, de esta persona tan querida para los Nuevos Julienses, como dijo usted, y para toda la Iglesia? ¿Cuáles son también esas características que hoy nos interpelan como Iglesia? Mire, sin duda que yo creo que en el caso del Cardinal Pironio también estamos, y por eso he hecho hincapié en esta cuestión de la vocación universal a la santidad, poniendo el ejemplo de Santa Teresita, porque el Cardinal Pironio se ha santificado en su vida cotidiana, las virtudes que se han destacado en él están vinculadas precisamente a ese vivir con heroicidad aquellas tareas que, bueno, le fue encomendando la Iglesia con total generosidad, con una entrega absoluta de su vida, y por cierto, haciendo y destacando sobre todo las virtudes humanas del Cardinal Pironio. En esto he tenido la gracia de ser testigo personal de eso. Uno cuando hablaba con el Cardinal Pironio sentía esa delicadeza en el trato humano, su afabilidad, su amabilidad, su trato respetuoso, afectuoso. Bueno, todos lo recuerdan aquí el 9 de julio de esa manera. Y ese trato lo tenía Eduardo Pironio con cada uno de los vecinos, con cada uno de los amigos. Aquí lo recuerdan como el Padre Eduardo y como un amigo, como alguien de su pueblo que siempre mantuvo esa cercanía y esa afabilidad, ese trato afectuoso, cariñoso, respetuoso, aún de las personas más humildes. Y bueno, me parece que ese es un medio de santificación muy importante y notable en el Cardenal Pironio, que más allá de aquellas tareas de inmensa responsabilidad que ha tenido el Cardenal Pironio. Sobre todo de llevar a la práctica el Concilio Vaticano II en ámbitos tan importantes como ha sido la vida consagrada, donde el Cardenal Pironio como prefecto para la vida consagrada tuvo un desempeño muy, muy importante de acompañamiento de las distintas formas de vida consagrada para adaptarse a la realidad de las exigencias y de ese aire fresco que nos trajo el Concilio Vaticano II. Luego, la responsabilidad inmensa que tuvo junto al Papa Juan Pablo II respecto a las Jornadas Mundiales de la Juventud. Sí, tal cual. Usted sabe que, bueno, él como presidente del Pontificio Consejo para los Laicos, bueno, de manera muy especial impulsó las Jornadas Mundiales de la Juventud. De hecho, que la primera Jornada Mundial de la Juventud fuera de Roma haya sido en la Argentina, en Buenos Aires, sin duda que ahí uno puede ver la mano del queridísimo Cardenal Pironio, que ya había iniciado este tipo de acontecimientos de los hechos eclesiales aquí, mientras era obispo en Mar del Plata. De manera muy especial con la caravana de la esperanza y, bueno, la invasión a los pueblos, así lo llaman dos acontecimientos, dos hechos eclesiales que aún tienen una gran vigencia en la diócesis de Mar del Plata y que consiste en la convocatoria de jóvenes para tener una actividad misionera en algún lugar de la diócesis, de eso se trata la invasión a los pueblos, y la caravana de la esperanza, que consistía sobre todo en ir con todos los jóvenes recorriendo los lugares de mayor dolor, de mayor sufrimiento y haciendo presente el mensaje de Jesús y el llamado a la esperanza en esas situaciones difíciles que se pasan en los hospitales, en los centros de ancianos, en los lugares de mayor pobreza. Bueno, eso sigue teniendo vigencia hoy en la diócesis de Mar del Plata y sin duda estimo que ha sido quien le ha, bueno, propuesto al queridísimo y recordado San Juan Pablo II, el, bueno, tomar este tipo de formatos para las Jornadas Mundiales de la Juventud. Gracias, muchas gracias, señor Ariel, por sus palabras, por darnos un poquito más de la oportunidad de conocer al Cardenal Pironio y acompañar con la preparación. Seguro que cada uno estará haciéndolo personalmente para el 16 de diciembre estar todos juntos viviendo este acontecimiento tan hermoso. El sábado 16 es a las 11 de la mañana la misa de beatificación en la Basílica. El domingo 17 a las 11 de la mañana será la misa de acción de gracias allí en la Basílica de Lucán. Y el domingo por la tarde el Cardenal Fernando Vergés, que es quien viene como delegado pontificio, va a celebrar aquí el 9 de julio. ¡Ay, qué lindo! Así que a los que estén por el pago los invitamos con mucho gusto. Acá nuestra diócesis es una diócesis rural, pero estamos con las tranqueras abiertas y felices para recibir a todos los que quieran venir a celebrar esta dicha de este 9 juliense, que, bueno, ha llegado a tener el reconocimiento de la Iglesia como vea. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias por sus palabras, verdaderamente, como dice, una alegría, una gracia para nuestra Iglesia. Abrazo grande. Adiós, Gabriela. Dios la bendiga. Muchísimas gracias. Hace algunos días, en la Universidad Católica Argentina, particularmente su Facultad de Teología, presentó el tercer tomo del libro La Verdad los hará libres. Las interpretaciones de la Iglesia en Argentina entre 1966 y 1983. publicado por Editorial Planeta. Este libro cierra el trabajo. Representa muchos años de investigación, una serie de documentos e investigaciones inéditas que fueron presentados allí para analizar la actuación de la Iglesia en Argentina, en los procesos de violencia que ocurrieron precisamente entre 1966 y 1983. Allí, conversando con los presentes, estuvo nuestro colega Matías Boca. Estuvimos en la presentación del primer y segundo tomo. Hoy, aquí, en la Universidad Católica Argentina, en la UCA, se presentará el libro La Verdad los hará libres. Este tercer tomo, una obra monumental, una obra inédita, muy destacada, que refleja el rol de la Iglesia Católica en la República Argentina durante los años 1966 y 1983. Época de violencia en nuestro país. Voces y testimonios a través del siguiente informe. La obra tardó seis años en realizarse. En este año, 2023, tuvimos la oportunidad de presentar los dos primeros tomos allá por el mes de abril, mayo, cuando salimos hacia toda la Argentina, a toda la región, incluyendo Europa, a presentar una obra donde el objeto era analizar la actuación de la Iglesia Argentina durante un periodo de tiempo que abarca desde 1966 a 1983. En los tomos 1 y 2, tenemos dos narraciones históricas. La primera sobre la Iglesia en su totalidad y su presencia en la sociedad argentina, que fue creciendo en la espiral de violencia del año 66 al 83. En el tomo 2, tenemos un estudio histórico de los archivos del Episcopado Argentino, de la Nunciatura Apostólica y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede sobre la actuación del Episcopado y de los papas en el periodo del último gobierno de facto, proceso de reorganización nacional, donde se violaron los derechos humanos y hubo tantos desaparecidos. Esta obra monumental en tres tomos se termina cerrando con este tercer tomo, que en definitiva es un tomo de hermenéutica, es un tomo de análisis, de reflexión, de lectura, de discernimiento, de diálogo entre voces, donde participaron múltiples disciplinas, porque hubo teólogos, historiadores, sociólogos, politólogos, entre otros tantos. Y se distingue de los otros tomos. Primero, porque no busca relatar los hechos, sino comprender los procesos, con distintas lecturas, miradas e interpretaciones. Y segundo, porque lo hace en perspectiva disciplinar. No es solo un trabajo histórico, como en los tomos 1 y 2, sino que intervienen la historia, la ciencia política, la sociología, el derecho, la filosofía y, por cierto, la teología, que como discurso desde la fe, tiene competencia también en la historia de la Iglesia. Me parece que fundamentalmente uno descubre y agradece a Dios por la presencia de tantos hombres y mujeres que trabajaron con notable esfuerzo por presentar esta obra tan importante que, como yo digo, también nos debíamos como Iglesia y como argentinos. Al menos en lo que toca específicamente en mi capítulo, hablo de la generación de los que crecimos en el periodo de la espiral de violencia y cómo, acompañados desde la Iglesia, elegimos el camino de la democracia. Aún cuando las urnas estaban bien guardadas, empezamos a tratar de elegir la democracia y creo que los últimos intensísimos meses del periodo de este estudiado son los meses en donde, después de la guerra de Malvinas, después de haber crecido con miedo, perdimos el miedo y salimos a construir la democracia. Para mí es una obra fundamental y desde el título que dice La Verdad los hará libres para que trabajemos siempre por la verdad, porque la verdad, como dice el mismo Jesús, es quien nos da la auténtica libertad. Y entre memoria y historia, quitando o dejando de lado falsas ideologías, dejando de lado falsas posiciones políticas y buscando hermanadamente y conjunto una verdad, hace que hayamos decidido llevar este camino como comunidad eclesial, como universidad, como facultad de teología. La Iglesia Católica es la primera que con el coraje de la verdad y la confianza que la verdad nos hace libres, hace autocrítica fundamentada y pública de su actuación en aquellos años. Algunos nos dirían, tendrían que haberlo hecho antes. Lo cierto es que se está haciendo y que me parece que este es un primer paso y que la verdad es que me parece que la Iglesia es de las pocas instituciones argentinas que se ha animado a mirar de frente lo que hizo en estos años, a mirar de frente todas las sombras y también las luces y a intentar proponer una mirada seria y fundada en las fuentes académicas, fundada en los archivos de lo que realmente hicimos o no hicimos. Viene bien al celebrar 40 años de democracia y querer que nuestra Argentina, querida y dolida, se funde sobre los pilares de la verdad, la libertad, la justicia y el amor para que convivamos en paz. Al comienzo del programa hablábamos de la alegría del Evangelio que nos contagia en estos 10 años del Evangelii Gaudium y esta posibilidad de releer la exhortación apostólica hoy y encontrarle nuevos sentidos, encontrarle el sentido a nuestra misión. También en este tiempo de Adviento que empezamos a vivir ahora, este próximo fin de semana, el tiempo en el que nos preparamos para recibir a un Jesús niño que viene a salvarnos. Bueno, queremos hablar de todo esto en este tiempo tan especial, de la misión, del tiempo de Adviento, de cómo prepararnos y para ello ya estamos conectados con la hermana Ana Laura Lali Aranguiz, que ella es religiosa mercedaria del Niño Jesús y bueno, aquí la tenemos con nosotros. Bienvenida Lali, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, muchas gracias por invitarme a compartir. No, por favor, gracias a vos por sumarte para ayudarnos a preparar el corazón para la venida de Jesús en este tiempo tan lindo que tenemos, en esta oportunidad tan linda que es el Adviento. Contanos un poco, bueno, vos te definís, antes de eso te pregunto, vos te definís como, o no te definís mucho, mejor dicho, como una evangelizadora digital, pero sí estás bastante en las redes, ¿cómo es tu trabajo cotidiano? Bueno, sí, en realidad yo no asumo la pastoral de las redes, tengo ya una hermana que lo hace muy bien y apoyo eso, pero sí estoy presente en las redes porque primero que las consumo como cualquier persona de esta época, también me gusta compartir publicaciones de las cosas que hago, las visiones, los encuentro con las hermanas, con mi familia, todo lo que sea anunciar una buena noticia, a mí me gusta compartirlo. Buena noticia, belleza, novedades, así que eso sí, pero cotidianamente mi trabajo está en la escuela, yo estoy en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, soy pastoralista de una escuela primaria y de un jardincito, así que trabajo formando a los docentes, a los catequistas, a los niños, acompañando su sacramento, en todo lo que tiene que ver con la vida y la identidad de la escuela, para que seamos realmente una familia, también doy catequesis en la capillita del barrio, tengo los grupos de jóvenes y niños propios de nuestra espiritualidad y los lunes y los martes viajo a la ciudad de La Paz, de donde soy oriunda, para dar clases en el colegio, así que ahora estoy desde La Paz hablando con ustedes. Claro. Esta es más o menos mi tarea cotidiana, más algunos equipos que la congregación me encomienda para ir trabajando juntas, con las hermanas. Claro, claro. Y me imagino que también ustedes viven este tiempo de Adviento de una manera especial, mirando qué pasos podemos dar y de paso, ya que estamos te lo pregunto, qué pasos podemos dar para vivirlo verdaderamente. Exacto. Es un tiempo para aprovechar, ¿no es cierto? El Adviento, este advenimiento de Jesús que viene, la persona más importante para nosotros los cristianos, es un momento de preparación. La iglesia es muy sabia en esto, que nos da un buen tiempo de preparación para recibirlo Jesús. Y lo necesitamos, porque en nuestra vida también somos así. Cuando alguien importante nos viene a visitar a casa, primero preguntamos cuándo llegás, a qué hora llegás, qué te gusta comer, preparamos la casa, limpiamos, ordenamos, dejamos todo lindo para recibir a esa persona que tanto nos importa. Bueno, con Jesús también hay que preparar la casa interior, nuestra morada interior, nuestro sagrario, que es nuestra conciencia, nuestro corazón, para que Él pueda habitar en nosotros. Y viene en este tiempo que tenemos la agenda repleta de cosas, porque las hermanas también andamos a full, como todas las personas de esta sociedad, y encima a nuestro país se le suma como un clima raro, ¿no? Con mucha incertidumbre, la grieta que parece que no aprendemos más a sanar, esa grieta, esa herida social que tenemos, y acá es donde Jesús quiere venir a nacer. Por eso tenemos que prepararnos para darle ese lugarcito, porque Él se hace muy pequeñito para estar entre nosotros. Y como vos decías, yo por ahí tengo algunos pasitos que la iglesia misma me los va enseñando y yo voy asumiendo con mis hermanas estos pasitos para prepararnos, ¿sí? y hay que confiar y hay que tener esperanza. Ya lo dijo el profeta Isaías, algo nuevo está por nacer, ¿no lo notan? Él siempre en nuestros desiertos, en todo, viene a dar vida. Y si querés, te comparto ahora esos pasos. Dale, por favor. Muy bien. Bien. Bueno, en primer lugar, tenemos una liturgia hermosa que ya la iglesia nos da y nos regala esta liturgia para prepararnos. Pero para vivir esta liturgia es importante vivirla de corazón para que no se convierta simplemente en repetir cosas todos los años, lo mismo. No, cada ciclo es diferente porque la vida está distinta también, nosotros somos distintos. Entonces, la liturgia nos ofrece eso, volver a empezar y disfrutar y todavía que la podemos embellecer y recrear de la manera que más nos guste en nuestra comunidad, ¿no? Por ejemplo, digo, prender la velita de la corona de adviento que no sea simplemente para cumplir un rito, sino realmente puedo decir, yo prendo esta velita y que el Señor me dé la luz que necesito en este tiempo y me comprometo algo en esa semana y así darle vida a nuestra liturgia porque para eso está. No es simplemente un culto, algo que cumplir, algo externo, sino eso nos cansa y nos aburre. La liturgia nos tiene que dar vida. Eso en primer lugar, ¿sí? Sí. En segundo lugar, como dije hace un ratito, se la vive en comunidad, solitos, aislados, por ahí, va a ser difícil. Siempre es en comunidad. Estamos llamados a ser hermanos, a salir de nosotros mismos, a salir al encuentro de los demás. Esto va mucha consonancia con la Evangelia y Gaudium y también con el sínodo de caminar juntos, ¿no? Claro, claro. Compartir la alegría del Evangelio, salir a encontrarnos. Si hace mucho no te acercaba a tu parroquia, acercate, acercate a la gente, vivilo, disfrutalo juntos. Así que ese también es otro punto muy importante. En tercer lugar, recomiendo también que podamos hacer cada uno el balance de nuestro año. ¿Qué me pasó en este 2023? ¿Qué cosas importantes viví? ¿Qué hechos claves me fue mostrando el Señor? Hacer mi propio balance, mi evaluación actitudinal también, cómo fui asumiendo ciertas cosas, qué me costó, qué no me costó, qué cosas perdí, qué cosas gané, tanto material como espiritual, como en relaciones. Este examen de conciencia podemos hacerlo pensando en tres preguntas. Claro. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo vengo viviendo en este tiempo? En primer lugar, y ser muy sinceros con nosotros mismos. Después, ¿y cómo quiero vivir yo? ¿Quiero seguir viviendo así o quiero un cambio para mi vida? ¿Cómo quiero seguir de acá en adelante? Porque este es el tiempo también para plantearnoslo. Y por último, ¿qué gracia le quiero pedir a Jesús que van a hacer en mí para poder vivir así como lo necesito? ¿Sí? ¿Qué quiero pedir? Yo, por ejemplo, les abro el corazón y les comparto que lo que quiero pedir es humildad. Eso es lo que quiero vivir de acá en adelante y cuidarla y cuando la pierda levantarme y volver a empezar y volver de todo corazón a Dios y creo que es un lindo tiempo para pedir la humildad. ¿Cierto? Sí. Bien. Después, hay otro punto que también ya es más personal y es algo que no lo podemos descuidar y a veces por tener tantas actividades lo descuidamos. Y es la oración. Es tener ese ratito, ese momentito de oración para relacionarnos con el Señor, para hacer silencio, para contemplar y meditar la palabra. Y en este meditar la palabra, ¿qué me dice a mí el Señor en la palabra? Y yo no le voy a clavar el visto, sino que le voy a responder con confianza y con generosidad. Porque si Él me lo dice, si Él me lo pide, si Él me lo ofrece, es porque me va a ayudar. ¿Sí? Porque me llama eso. Entonces, la oración es clave. Es un llamado a ser amigos de Dios y no descuidar ese ratito de comunicación y contemplación con Él. ¿Sí? Después, por otra parte, que va de la mano de la oración, porque no nos pudo quedar ahí nomás, es la solidaridad. Claro. ¿Sí? La solidaridad es clave en esta época y siempre en nuestra vida, pero más que nunca ahora ponernos en la actitud de María en la enunciación, ¿no? En disponibilidad. decir sí y poder salir al encuentro de eso que Dios me pida. Puede ser un servicio en mi comunidad, puede ser una misión, puede ser llevarle la palabra a alguien que hace que yo no veo, mandar un mensajito a la gente, hacer imágenes, compartir en las redes sociales, sumarme a alguna campaña, una obra de misericordia. Bueno, tantas necesidades nos rodean en esta época que tampoco podemos escapar a este llamado de la solidaridad. con Jesús fueron muy solidarios los pastores, los reyes, hasta los mismos animales, José, María, ¿cómo nosotros no vamos a ser solidarios con Jesús que habita en nuestros hermanos que están necesitando una mano en este tiempo posplicado, y el último puntito que me gustaría compartir es cuando vayamos a compartir en familia o en el grupo de contención que tengamos, sea familia, amigos, compañeros de trabajo, que lo podamos hacer de una manera sencilla, como decimos los argentinos, bajar el copete y no entrar ya a la reunión familiar discutiendo por política, por fútbol o por lo que sea, o por cosas del pasado o por malos entendidos, sino realmente poner todo de nuestra parte para tener una verdadera noche de paz, poder sortear las diferencias y unirnos porque ahí está la riqueza, que somos diversos y Dios nos ama a todos y todos en algún momento de la vida vamos a estar equivocados, así que hay que tener como mucha paciencia y muchas ganas de compartir con amor por nuestros seres queridos, ¿sí? Así que esos serían como los puntitos que a mí me gustan respetar en el Adviento, que en comunidad solemos vivirlos con las hermanas, y que la Iglesia nos enseña. Jesús quiere nacer en medio nuestro y me hace acordar mucho al principito cuando se dice esta cita de si vienes a las cuatro de la tarde, yo a partir de las tres comenzaré a ser feliz. Entonces, el Adviento ya es un tiempo de alegría para nosotros, de felicidad, de preparación, porque si viene algo nuevo para nuestro corazón y cómo no vamos a estar felices si Dios quiere acampar en medio nuestro, quiere poner su morada en medio nuestro, así como estamos y como somos. Tenemos a Dios por nosotros. Nosotros aquí en la Arquidiócesis tenemos este lema de Adviento que nos acompaña, que va muy de la mano con lo que vos nos decís, Lali, Nace Jesús, renace la alegría. Así que así con mucha alegría y con mucha gratitud te agradecemos mucho por el tiempo, por compartir con nosotros las claves para vivir el Adviento y les deseamos a todas las hermanas, a vos y a todas las hermanas un hermoso tiempo y una hermosa Navidad. Muchas gracias y para nosotras es muy importante la Navidad porque nuestro fundador nosotras somos hermanas mercedarias argentinas y nuestro fundador le agregó a nuestro nombre Mercedarias del niño Jesús. Entonces es clave para nosotras este tiempo y por ejemplo con mi comunidad de Paraná viajamos a la tierra de nuestro fundador, un fraile argentino, un fraile José León Torres a realizar la misión de Navidad así que les pedimos oración por los frutos de esa misión también. ¿Dónde van a ir? A Lujaba, tras las sierras de Córdoba. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, sí, rezamos por supuesto que rezamos por la misión de ustedes para que sea muy fructífera. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, gracias por conectarte. Bueno, y hasta pronto. Gracias, un feliz adviento para todos. Gracias, hasta pronto. Matías Boca estuvo en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Madero. Allí estuvo conversando con el Padre Pedro sobre las actividades de contención, de escucha que se comparten con los más vulnerables de la comunidad. nos vemos. Nos vemos. Abrir la puerta y que la mesa esté servida. Eso es lo que se realiza aquí, en la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, en Puerto Madero, donde se acompaña a personas en situación de calle, a personas en situaciones vulnerables y se les da un plato de comida, un espacio de reconocimiento, porque aquí se los acobija, se los escucha. El Evangelio en la mesa. El Evangelio y este acompañamiento de amor. Acabamos de compartir el almuerzo que damos todos los miércoles aquí en la parroquia de la Esperanza y el almuerzo le agregamos también la parte terapéutica, si querés, que es un momento de charla de grupo después del almuerzo compartido en donde cada uno va contando cómo está y tratamos de con algunos profesionales ir acompañando cada uno de los casos. Pero lo más lindo es lo que se da en la charla, en la sobremesa podríamos decir. Yo soy amigo del Padre Pedro ya desde el 2014, empezamos dando colsones de comida durante la pandemia, después fue mutando a un plato de comida, pero el objetivo principal es tratar de rescatar gente en situación de calle y con adicciones y tratar de relocalizarlos en algún lugar donde puedan tener alguna salida para su vida. Y es una continuación de lo que celebramos en el rito de la misa. La misa también es la mesa puesta, compartida, pero si quedas encerrado solo en lo ritual, se va secando. Cuando va encontrando nuevos causas como este de que sea realmente una mesa abierta para todos, también se revitaliza eso que celebramos en la misa. La clave es esa, es vivir el Evangelio, o sea, en donde estés, en tu trabajo, en lo que hagas, en el colectivo, en lo que hagas. Día a día me parece que es la manera que nos pide Jesús, de vivir el Evangelio plenamente. Y bueno, ¿qué nos pide? Que ayudemos al que más lo necesita. Yo creo que lo que encuentran en este espacio frente al anonimato que significa la calle en Buenos Aires es un lugar donde se los recibe, se los espera, se los conoce por su nombre. Y te digo una cosa más, me parece que nosotros también a veces no me podés poner colaborador, pero uno termina aprendiendo mucho más, o sea, me parece que recibe el ciento por uno de lo que da, ¿viste? ¿Tenés ganas de contarnos brevemente cómo es tu historia? Sí, en mi historia es un poco de circunstancia en la vida, ¿no? Fallecieron mis padres, empecé a drogar, empecé a robar, fui a la cárcel, salí, empecé a drogarme peor, 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 quedé en situación de calle, perdí todo y bueno, ahora estoy queriendo levantarme, cambiar mi vida, porque no es vida eso, y bueno, acá, los miércoles solamente no es un plato de comida, sino hay colaboradores, gente que trabaja con el padre, que viene y vos te podés expresar lo que sentís, libremente, y te escuchan, no es solamente un plato de comida, acá encontrás paz, yo estuve en situación de calle y no había paz, acá encontrás paz y cambiás un poco de se te levanta como el Espíritu Santo. Y yo creo que una de las cosas que uno encuentra es el sentido de pertenencia, un espacio para poder hablar, para poder encontrar una respuesta a veces a esa necesidad de poder compartir ese dolor, la esperanza, creo que que va en base a eso, lo que tiene cualquier familia, digamos, es el lugar de encuentro, donde uno puede volcar aquello que muchas veces no puede manejar, donde puede compartir sin sentirse juzgado, que muchas veces pasa. Yo me levanto y le agradezco a Dios por un día más de vida, todos los días, por el plato de comida y todo lo que me brinda día tras día. Cuando me voy a descansar también. Sin Dios no creo que no podríamos tener la vida misma, digamos, la fe es algo importante en el camino de cualquier ser humano, creo que en lo más básico de creando su familia, uno tiene que tener fe, en esto de que hay un montón de situaciones que uno no puede manejar y debe apoyarse en Dios o en un poder superior como lo quieras llamar. Es el sostén, ¿no? Esas cosas que muchas veces no sobrepasan como humanos. A las personas que están en la calle, que tal vez no encuentran el camino y quieren encontrar esa luz en el camino, ¿qué les decís a ellos? Que es difícil, pero se puede. Poniéndole un poco de voluntad y un poco de fe, todo se puede. Es difícil porque es una enfermedad que te dura toda la vida. Porque uno tiene su recaída, pero no es... Todo se puede salir. La calle no es un lugar para vivir y que hay salida, ¿no? No hay que desesperar. Dios es el que no me juzga, ¿viste? Dios es el que me... No, por eso me dice que está todo bien, pero sí es como mi guía. Yo creo que siempre está presente. Aparte lo dice Jesús, ¿no? Cuando dos o más se reúnen en su nombre, yo estoy ahí y está claro que está acá, ¿viste? Eso no me cabe la menor duda. Dios siempre nos da un abrazo y nos protege. En un mundo marcado por las guerras, por el dolor de tantas personas, se hace imprescindible vivir este tiempo invocando la esperanza y la alegría. En la Arquidiócesis de Buenos Aires, nuestro lema para prepararnos para la Navidad es Nace Jesús, renace la alegría y esa es la alegría que tenemos que tener en nuestros corazones porque un niño pequeño viene nuevamente y viene a salvarnos. En las parroquias, en distintos lugares de nuestra Arquidiócesis, seguramente nos vamos a encontrar en este tiempo de Adviento distintas misiones navideñas, espacios de encuentro y de celebración, espacios de esperanza. Esperamos poder vivirlos juntos y poder vivir la esperanza y la alegría de este tiempo de Adviento en nuestros corazones. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden que pueden ver nuestras notas nuevamente, volver a ver el programa en nuestro canal de YouTube y también en nuestras plataformas. Nos encuentran como un abrazo para todos y hasta la próxima semana.